Bueno, pues es un evento que ya hacía falta también en nuestro país, darle un poco de caña al motocross, el montaje espléndido, el circuito muy técnico, muy espectacular de cara al público, y bueno, no es demasiado difícil, pero sí tiene su grado de técnica que hace que se marquen bastantes diferencias. Creo que va a ser un evento muy bueno para el motocross en España. Pues bueno, sí, en tres sextos, tiré una vuelta bastante rápida al principio, sabía que podía mejorar, y justo pues estaba realizando una vuelta muy buena y llegando ya a la zona de meta, sufrí una caída, y bueno, dañé bastante la moto, la dirección y un poco también la parte trasera. Paré en boxes a intentar ajustarla de nuevo, pero apenas quedó bien y bueno, al final pues tuve suerte y los demás pilotos tampoco mejoraron mi posición y al final pues bueno, pude entrar sexto. Pues primero dar las gracias porque la verdad es que un evento este calibre pues da gusto ver, ¿no? Siempre un montón de gente y creo que en España ya la afición al motocross se había perdido bastante, ya en los circuitos era difícil ver público y bueno, gracias a Red Bull, gracias a la organización, las Lab, creo que han hecho un gran trabajo y bueno, a los aficionados pues agradecerles el esfuerzo de venir, de venir a disfrutar de este evento y de animarnos aquí a los españoles que nos están animando muchísimo. Sí, al principio, bueno, al principio de año me quedé sin equipo porque el equipo se quedó sin presupuesto y ya tenía objetivos marcados para correr allí en Brasil, al final pues decidimos ir por nuestra cuenta y no nos salió muy bien, tuvimos mala suerte, llegamos allí y los eventos se suspendieron por las inundaciones y debido al tema burocrático de administración y todo pues no nos permitían quedarnos más tiempo y al final pues tuvimos que venirnos sin correr ninguna carrera y replantear todo, organizar todo de nuevo para ahora la semana que viene hacer las últimas del campeonato allí. Pues no lo sé, me parece guay, o sea, Talavera sin duda es la catedral aquí en el motocross de España, es uno de mis circuitos favoritos y me haría mucha ilusión que se volviera a correr el Mundial aquí siempre y cuando pues pueda disputarlo, ¿no? Últimamente el Mundial está muy cerrado, a los equipos, o sea, es muy difícil el acceso y bueno, si hay carrera y las cosas se lo permiten, pues estaremos allí presentes. Pues nada, muchos saludos a Zoom Strain y gracias por vuestra colaboración. Gracias. 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 Gracias.